Se presentó en la Facultad de Medicina de la UNAM la segunda edición de la Plataforma en Línea de Cuidados Paliativos, Calidad al Final de la Vida. Hablamos de la muerte y al hablar de la muerte en el contexto actual, tenemos que empezar por decir que hay que respetar los derechos del paciente. Preguntarle al enfermo, sobre todo al enfermo de cierta edad, a su paciente, ¿has pensado qué quieres hacer cuando se acerque el final de tu vida? No se los preguntamos, no nos atrevemos. Si tú ya no pudieras tomar las decisiones, ¿quién quieres que las tome? ¿Has pensado hablarlo con un hijo, con tu cónyuge? El exrector de la UNAM resaltó que el derecho a decidir de los pacientes en etapas terminales debe ser reconocido en ordenamientos legales como la Ley General de Salud. Este taller, impulsado por el Seminario de Estudios sobre la Globalidad, que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, brinda al personal de salud una educación continua para fomentar los cuidados paliativos de enfermos en etapa terminal, otorgándole su derecho a una muerte digna. 502 asistentes tomaron el curso que se presentó en el pasado. Y este curso está ahora mejorado. Hay que multiplicar nuestra capacidad de atender en casa a las personas que están en la fase terminal de su vida es mínima. Durante la presentación, se planteó además proponer a las autoridades de salud la posibilidad de incluir en el expediente clínico de los pacientes terminales formatos de aceptación de tratamientos para sobrevivir y de donación de órganos. Para TVUNAM, Viridiana Mondragón.